¡Suscríbete al canal! Tu mirada en mi espalda, quiero probar de todo el sabor, quiero saber qué pasa. Quiero alimento en todas las mesas, quiero trabajo en todas las casas, quiero que paren de matar mujeres trans y trabas. Quiero ver el universo que está allá afuera esperando. Quiero un mar de historias que pueda contarte amando. ¡Suscríbete al canal! donde ella estábamos grabando y ella se va corriendo a atender el teléfono y me dice seguí vos y ella estaba cantando porque es mayor yo era como un simple acompañante y me quedo cantando una canción me olvido la letra y empiezo a armar una letra medio improvisada inventada y esa grabación quedó para la familia está en un cassette y yo creo que ahí hay un gesto compositivo que es la voz que a mí me definen que me costó encontrarlo lo encontré a los 35 más o menos como decía y en mí un rodeo bastante grande para asumir el arte como una tarea esa es una anécdota que es parte de mi identidad musical yo nací en capital y a los 7 esos esos años fueron años de mucha cultura mis viejes nos llenaban de música íbamos mucho al teatro mi hermana iba a la barren que era como la escuela de arte acá y a los 7 nos fuimos a vivir a la pampa por la búsqueda profesional de mis viejos esa crianza en el llano para mí también fue singular esto de la mirada amplia en el horizonte algo del hostil del paisaje también creo que hoy de alguna manera configura mis letras y la manera de crear que tengo así que es bueno fue esa anécdota es en capital en el departamento que vivíamos ahí en capi y después toda mi historia más musical de entrar a coros y empezar a meter cuerpo en la música ya es en la pampa un poco adentro el centro para hacer esto sí no cuando llegamos a la pampa en el 86 87 mi hermana mayor que me lleva cuatro años en la notar en el coro municipal y yo que la seguía medio a todos lados ingresé con ella y esos años de formación coral bueno fueron a aprender a cantar con otros en el registro de la armonía como siendo muy chiquitas eso fue como un semillero después en el secundario teníamos un grupo vocal que participamos en un certamen tipo un intercolegial de cosquín y la escuela nos dejaba ir a ensayar ahí y ahí tuve como una primera formación y después a los 16 17 años yo ya empezaba a estudiar guitarra en una casa de estudios privada que había en la pampa y los profes de ese lugar que se llamaba la musa en la pampa me convocan a audicionar para un disco de música infantil y audicionó y grabé con ellos por primera vez en tres estudios los 16 17 años y eso me reventó en la cabeza fue che es la música pero bueno vengo de una familia muy académica y no me animé a estudiar vine a ver los conservatorios fiel san martín y había algo de lo clásico que no me representaba yo claramente tenía una voz popular y no me animé a estudiar música la verdad es que es eso no me animé y la academia o esto de la formación universitaria me empezó más no sabía cómo dedicarme a la música en ese momento y estudié psicología primero medicina psicología concluí esa licenciatura cuando terminé la carrera en el 2006 me fui a europa a viajar un poco y encontrarme como sin una determinación académica o de estudio había hecho como toda la carrerita escuela universidad y en ese momento después de ese viaje empecé a componer casi intuitivamente yo sabía tocar la guitarra por acordes pero no tenía una soltura en el mástil no no podía incorporar la guitarra con un instrumento con la soltura que usaba la voz y en el 2008 cuando volví a argentina hice casi las primeras 15 canciones de un tirón como yo decía que me habían sacado un tapón del alma algo me habilitó de ese viaje a decir che yo hago estas canciones y empecé a poner los dedos donde se me encantaba no sabía ni siquiera los acordes que hacían y ese día con esas canciones en el 2009 llegué en el 2014 a grabar mi primer disco con javi sepúlveda que era mi profe de guitarra que bueno con mucho amor docente fue el profesor que más me enseñó sobre la música que no me hizo ninguna propuesta sexual en el camino y que me enseñó el valor de la docencia en la música la importancia de ese camino y así empecé a estudiar como que después del primer disco después de andar la voz me di cuenta que si no estudiaba música mis composiciones iban a ser todas iguales y entré ahí a la escuela de música en la ex ESMA y bueno ahí estoy aún estudiando y creo que esa formación que no es sólo musical sino también el derecho humano a cambiar ha ido como pero como enriqueciendo mi manera de componer y dándome otros caminos para componer sobre todo yo ya venía con un estilo una posibilidad de crear pero la escuela como que me invita a hacerlo por otros caminos en relación a la formación en mi casa se escuchaba mucha música en disco de pasta y Joan Baez, Violeta Parra, Mercedes sin duda ellas ellas han sido más que nada hoy Juana Molina digo contemporáneas también hay algunas pero Violeta es una música que me gusta mucho de la cual me siento muy cerca porque también tiene todo un trabajo textil y yo también hago eso como me gustan mucho los artistas interdisciplinarios como que también con los años y esto de de no haber entrado la música de una sino que tuve que dar un rodeo para para encontrarme con eso como sentido de la vida también fue necesario entender que no podía ser solo la música que si yo ponía todo en la música la hacía mierda así que también fue alimentar el arte textil alimentar el dibujo alimentar la escritura bueno todo lo que acompaña a lo creativo digamos como que no puede usar unos un solo lenguaje para mí son una necesidad es lo que me va dando aire cada vez que descubro que una mirada puede florecerlo todo algo en el tiempo cambia para decirme que habrá más los ojos yo creo que le escribo a lo que me duele principal a lo que me emociona a veces sin el deseo que eso sea pero creo que más que nada le escribo a lo que me conmueve y con los años voy aceptando esa responsabilidad de usar mi recurso vocal o mi capacidad compositiva para decir cosas que hay que decir pero diría que sí que es lo que me conmueve impacta y tengo un vínculo también con la palabra medio mamado en la infancia mi familia había mucho lenguaje mucha influencia muchas cosas artísticas quizás está demasiado análisis así que hay algo de la palabra que para mí es un recurso lúdico y de juego y de posibilidades infinitas es decir para mí no si bien he pasado por silenciamiento en relación a un montón de cosas la capacidad de usar la palabra para denunciar o para manifestar cosas siempre estuvo bastante cierto cada vez que el dolor se ponga en juego busca lazos de amor compañeros quiero un mundo diverso llenito de todos los colores y cuerpos quiero creo quiero un mundo diverso quiero creo quiero un mundo diverso la isla fue otro icono digamos si claramente atravesado toda mi obra de hecho mi último disco creo que toda su materia está basada en mi vivencia acá esto de la transformación permanente de qué de que a veces queremos algunas cosas con fuerza y cuando la naturaleza te dice no hoy no te mueves porque hay bajante eso hay que aprenderlo algo de eso ha movilizado también mi obra y también la venida a la isla fue también modificar mi vida entera porque yo hice como un viraje bastante grande a los 35 años cuando dejo mi laburo profesional para empezar a dedicarme a lo artístico con la intuición de que era por ahí que yo iba a poder tener una vida un poco más cercana a mi deseo con muy pocas herramientas sobre lo que era tener una vida autónoma y estos últimos 6 7 años de vivir acá bueno han sido eso la capacidad de ir siendo en este territorio que un poco mutancia tiene que ver con eso con que no somos de una vez y para siempre sino que bueno todo es un ir resignificando permanentemente el sentido y este territorio si claramente ha marcado no sólo mi vida mi manera de vivir sino mi manera de componer y los lenguajes con los que he ido queriendo hacerlo quiero ver el universo quiero ver el universo que está allá afuera esperando quiero un mar de historias que pueda contar amando quiero más de aquello que alimente el espacio quiero que en cada rincón me encuentre el abrazo me llevo mal digo con la industria de hoy porque la siento muy tirana siento que hoy no alcanza con tener un buen producto o sea un buen contenido podés tener el mejor contenido del mercado pero si no tenés recursos para acceder a la cantidad de intermediarios que hay hoy con la posibilidad de que alguien escuche tu música bueno eso me la paso haciendo trámites para legalizar mi música para que esté asentada para registrarla para cobrar algún derecho algún día pero bueno abro la página de spotty y hay un peso con 20 claramente no es por ahí que yo pretendo tener alguna o morder algo de la realidad para mí tiene más que ver con la evolución de la gente con que a alguien le pueda pasar algo con lo que hago no lo hago para estallar en las redes ese jamás fue mi objetivo me encantaría llegar a más personas claramente pero bueno es esa lucha permanente sí con los años y la asociación a la colectiva que integro que es la colectiva pájara la vía de asociarte a otros que están creando me va acercando a que no quedar como un paria en la industria musical de hoy como que por la vía de asociarnos a otras colectivas o a músicas que están en todo el territorio nacional tratando de tener cierta visibilidad intento estar mejor parado profesionalizar el laburo me la paso queriendo profesionalizar el trabajo pero eso estaba re lejos de lo compositivo por suerte no me afecta me canso me frustro porque bueno eso terminás no sé todo el año pasado estuvimos produciendo mutancia terminamos de lo estrenamos en agosto del año pasado y estos meses han sido bueno un poco de descansar de ese proceso y también de subirte como al tren de cosas que hay que hacer para que eso siga y a veces me salgo de ese sistema como que también viviendo acá a veces necesito salirme de esa exigencia permanente bueno estar para el otro vendiéndose o vendiendo una imagen de que está todo bien como que entro en mis conflictos con la industria y con las redes no tengo bueno voy como puedo así tomo toma un ramo toma dos vamos niñas vámonos 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 El premio fue una convocatoria que salió del Ministerio de Cultura de Nación y Ministerio de Diversidad y Género, que sacaron como una convocatoria a canciones que hablaran de la violencia de género. Se llamaba Canciones contra las violencias. Y yo me la paso presentándome a concursos. A algunos llego, a otros no. Bueno, hago esa tareita también, que es parte como de la zona silenciada del trabajo. Me presenté con Virgin, que es una canción que escribí leyendo la teoría King Kong de Virgin Depont. En el 2018 leí ese libro y fue fuerte porque es un libro controversial, que habla de la prostitución. Digo, hay abolicionistas que están en contra de su postura política en ese sentido. Pero a mí me pareció un libro muy potente respecto de hablar de ciertas hipocresías en el feminismo y en el transfeminismo. Y entonces escribí ese tema y ya lo teníamos grabado porque Mutancia estaba terminado y lo presenté. Y salí entre las 24 canciones ganadoras de todo el país. Fue una alegría enorme, nunca me había ganado nada, menos con mi obra. Nos pagaron con demora, como en todo lo que pasa en el Estado, pero me pareció un gran reconocimiento y me gustó mucho escuchar el resto de la obra que estaba registrada. La colectiva Pájara es una colectiva transfeminista de músiques de zona norte de la provincia de Buenos Aires y La Ribera. En general nos empezamos a juntar. Yo hace dos años que soy parte de la colectiva. La colectiva tiene tres, nació en Pandemia. Y es una colectiva de músiques que se agrupan para fortalecerse, para exigirle al Estado que nos dé espacios para tocar y laburar, para exigir la ley de cupos, festivales públicos y privados, para empoderarnos, formarnos, para pasarnos data. Ahora, el año pasado sacamos un ciclo que se llamó Pájaras en la Cocina, que está en YouTube de esa colectiva. Con músicas de todas. Y ahora estamos sacando un cancionero, en donde hay dos temas míos. Y es un semillero de trabajo y de aprendizaje. Por esto que te digo, que la industria musical es muy tirana hoy en día. Hay mucho por saber. Nunca llegás a saber por completo la cantidad de cosas que hay que hacer para... Bueno, que un tema tuyo, que si querés subir a las redes, todo lo que hay que hacer detrás. Entonces, la colectiva es un lugar que un poco acompaña esos procesos de una manera un poco más amable y también nos nuclea con colectivos de todo el país. Quiero sentir el tacto de tu mirada en mi espalda. Quiero probar de todo el sabor. Quiero saber qué pasa. Quiero alimento en todas las mesas. Quiero trabajo en todas las casas. Quiero que paren de matar mujeres trans y trabas. Creo que para mí es importante, o mi historia a mí me hace reconocer que una se configura, se construye todos los días. Y que dejar de lado los propios sueños tiene un costo alto. Y encontrarlos también. Pero yo prefiero pagar el precio de descubrir cómo es vivir de lo que uno quiere, aunque cueste un huevo. Y a veces no sepamos cómo llegar a fin de mes. Eso quisiera decirle a las personas que me escuchen y que si a mi música les gusta, que cualquier persona tiene la capacidad de crear. Y que en esa capacidad de crear está la capacidad de transformar este mundo. No hay otros recursos. Es con nuestro deseo un juego. Eso es muy complejo. A veces es muy doloroso. Esa materia puede ser muy, muy dura. Pero no creo que haya otro manejo. Se ponga en juego, busca lazos de amor, compañeros. Quiero un mundo diverso, llenito de todos los colores y cuerpos. Quiero, creo, quiero un mundo diverso. Quiero, creo, quiero un mundo diverso.